Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y agosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, el Señor me mostraba algo tremendo en este pasaje bíblico Él me decía diles que hay dos caminos, hay dos clases de personas y hay dos clases de decisiones y de final que le esperan a cada ser humano no hay neutralidad o van por el camino que tú transitaste me dijo, es un camino que muchos están transitando en este tiempo porque es un camino donde tú no tienes ni siquiera que tomar una decisión tú tienes que dejarte llevar por la corriente y punto tú no tienes que hacer compromisos, los puedes romper cuando quieras puedes renunciar a tus sueños, puedes renunciar a una relación, a un matrimonio puedes renunciar a tus hijos e ir por una aventura este es un camino donde la gente que lo transita solamente quiere placer, no importa las consecuencias y cuando tú acuerdas las consecuencias llegan pero escucha esto Jesús dice literalmente hay un camino estrecho y ese camino soy yo y yo puedo hacer que tú entres en este camino donde vas a encontrar el verdadero sentido de la vida porque la vida no es vivir dando rienda suelta a tus deseos y placeres dice es angosto, es estrecha la puerta yo soy la puerta dice Jesús y por ahí solamente puedes entrar intencionalmente vienes a Jesucristo y a partir de ahí tu vida tiene que ser intencional cuando caminas en el camino de Jesús porque el dijo yo soy el camino y vives intencionalmente para hacer lo que Jesús siempre quiso que seas Él en el camino te empieza a empoderar empieza a activar dones en ti, talentos, habilidades te empieza a ser grande ¿sabes por qué? porque Él está interesado en que tú levantes su nombre no como una religión sino como el Dios todopoderoso, el creador el que te creó imagen y semejanza de Él en este camino vas a enfrentar octáculos van a vivir momentos difíciles, inesperados pérdida quizás de algún familiar pero ¿sabes qué? Dios te dice en esta noche jamás te voy a probar más de lo que tú puedas resistir sino que con la prueba vendrá la salida porque lo que quiero con cada prueba es que tú te conviertas en un mejor hombre en una mejor persona en una mujer más llena de gracia, sabiduría, fortaleza porque al fin y al cabo las pruebas y los momentos difíciles o nos destruyen o nos hacen más fuertes yo he decidido que me hagas más fuerte ¿habrá alguien conmigo en esta noche que diga yo quiero que todo lo vivido me haga más fuerte?